altas y bajas pero se han sabido recuperar, ese es el resultado de tanto trabajo, de tanto cariño para todos ustedes por parte del verraco esta noche la presencia de la dinastía Perea sonido ecos, Fausto Perea otro de los grandes valores que se ha sabido ganar el público de todos ustedes el cariño de todo el público que está presente vemos a mucha gente que viene con sus jersey del ecos y bueno pues para todos ustedes que bueno pues a raíz de 16 años de trabajo años de vender música sonidera por parte de mi señor padre pues nos respaldan en esta gran ocasión así que este es un cartel diferente con música clásica música pues brava para la gente que hoy está con nosotros para complacer a todos los gustos musicales hoy nos da un gusto encontrarme a mi amigo David Eseas de Cuba que nos conoce desde que nosotros estamos pequeñitos hoy nos acompaña por supuesto mi gran amigo Ferzo la gente de la Romero Rubio hoy nos da un gusto de encontrarnos con un gran amigo de muchos pero muchos pero muchos años que no sé cómo las hizo pacto con el diablo sigue igual de joven de guapo este señor no sé qué chingada crema usa pero sigue igualito mi carnal el socio de la colonia panamericana que igual hace muchos años nos sacaba a irnos a los bailes a irnos al rodeo Texcoco a irnos a chupar a diferentes lugares y bueno hoy nos acompaña mi carnal el socio de la chica es Latin por supuesto mi amiga Aurora que hoy está presente con nosotros en esta gran ocasión le mandamos un saludo a ella a toda la gente que está con nosotros en este programa esencial hoy nos acompaña mi carnal Aldair López los corraleros de Ciudad Neza que bueno ellos se han vuelto camperos muchas gracias a la gente que hoy nos acompaña en este programa a todos ellos que nos han demostrado su cariño su amor la pasión por la playera hoy nos acompaña el comandante está con nosotros la banda de Ciudad Neza los reyes de la paz y sus alrededores hoy nos acompaña tanta gente que está presente la chica dorada le mandamos un gran saludo a la juventud de barrios que también está con nosotros le mandamos un saludo a él por supuesto a mi casi casi tocayo ángelo para David y sus coquetos que hoy está presente le mandamos un saludo al famosísimo monstruo a la madrina Mayra que hoy viene a bailar con nosotros en esta producción musical así que vamos a iniciar con algo clásico poco a poco nos vamos con los temas que hemos preparado para este tercer set musical y bueno la comisión organizadora nos ha dicho que si se sigue portando bien este evento va a acabar hasta que el último borracho se caiga así que vámonos con un clásico como me gusta esa salsa para mi esposa Karen la sabrosura para saludar muy especial a la gente de el famoso Casas el famoso Chilis el perro el cepillo y la gente de la colonia Valle Gómez hablando de la colonia Valle Gómez nos acompaña el famoso Bimbo vamos a bailar una salsa que le vas a dedicar a la gente presente hoy en este programa ese se llama clásico de clásicos para recordar al maestro Jazo la voz adiós alza palecherón toda la banda presente hoy hasta la gran amiga Jordi de parte de Jorge el Verraco adiós la vida que no se le está acabando llegó mi doble o mi triple alza para los ventos y las ventas el cantebé de Morelos hoy el sonido gáser el grillo el sonido cachito de la banda de Santa Clara ¡Sabor! la vida se me está acabando se me está acabando la vida se me va a acabar ya nos acompaña Joel Zapata esta noche nos acompañan los magos del ritmo vamos a bailar oficial sacero cuantito en el salio seguiré esperando ese bombón la gente de Ciudad de Seca está presente hoy la vida la vida se me está acabando que baile San Juan de Aragón la vida lo está bailando cara en la sabrosura esa noche Blasper me está mal tratando el pico y seguro Gaby Carlita Mayra delincuencia 190 por los pelones de la 186 y el caña seguiré esperando a que tú regreses y me hagan feliz quisiera volver a tu lado como dice ese disco ya vale como 10 mil pesos conmigo vas a acabar conmigo vas a acabar así se llama la salsa así se llama la salsa aquí Rosas ese gemelo fantástico toda la banda campera aunque trabajen con el barranco vamos a bailar el serrano y los bancos de Zacateco ahí para el pilón y el patas ese equipo toda la 25 de Rayón 4 de agosto ya nos vemos con quien hasta que se rompan las bocinas conmigo vas a acabar si tú no regresas tú sabes bien que yo te quiero sin tu calor yo me muero Pepe Pistola ese gordo bull olor a café peñón de los años es un dolor es una pena por favor regresa mi nena dice a mí creo que hasta las 5 vamos a bailar vamos a bailar el serroque 35 años en el ambiente de los solideros oye y siempre con Berraco para Yasmin Perea la hija del tirante soy conmigo vas a acabar si tú no regresas los ositos cruz es Iván o con el campo se te pinta gracias ya me muero conmigo lavando de la boca uno penel ese Charmini el more no es una pelamor pa cañas esa mi nena el sonido los aijados y la delincuencia organizada oye todos los solis para Iris ese Greñas agüeño chulo y el famoso Tenchil o no se haga maña dice para eso si sus chicas latir el 6 es de Cuba David o presente con nosotros Andrés la chaparrita de la tu vas a acabar si tú no regresas próximo 16 anoche Shiboney 15 de septiembre Shiboney con la chaparrita de la Conti oye sabor así nos dice para el divané desde Sanzacusina Catebé ese divané y toda la banda Johnny Anguivero para Pao Serrano Batanceros Campamento 2 de octubre échale para atrás como se llama o recordando a mi güero caso la voz para Discomumil Nueva York ya no se compone la dinamia Aguilar Coco no lo vayamos a fumar al Coco saca pa' andar iguales cena por favor DJ Mario Coco mi nena ese es yo Calmoni Axis para el Pony Gosey el Morse Chucky todos los incomparables todo el barrio de San Miguel siempre DJ Ángel Campos Ariel Azael El Dientes y la banda Calaveras mi chamaco El Peco Peñón de los Años La Conmigo Vasaca Si tu no regresas esa noche dice El sonido Cuba Rumba Casas Alemán Conmigo Mami Yo Comix Chimalhuacán Sonido Lady La Muesca Enamora Diego Tres Mil Ese monstruo El monstruo Y los amos de la noche Adiós Aza para la tía Lupe Paquito Mix El amigo Frank Mayory Dimensión Argoiris Coyoacán Comandante de la salsa ¿Cómo se llama? El tempero de la rubia Siempre en la voz Hoy con el campo Quiero sin tu calor Mira de bueno La banda de Platilco Es un goloco presente hoy Es un dolor Octavo Albueno y los inalcanzables barrios de Santiago Hoy presente con nosotros Andrés Los Petajas Hermita Zaragoza Jami Suastegui Hoy Se va Acábala Damas y caballeros la música que rompe las reglas estamos con ustedes Conmigo Sol Sonido Sabrosito Polimarch La Changa Ángel Campos Allá nos vemos el 27 Martes 27 de junio En la fiesta de producciones Esaú Que se va a llevar a cabo En la colonia El Sol de Ciudad Ahí nada más y nada menos Para la gente que guste Acompañarnos Sí señor En ese bonito evento musical Tenemos un saludo para mi carnal Juan Carlos Martínez La gente de Sound du Soleil Audioiluminación Le mandamos un saludo En ese programa A toda la gente que está presente La gente que apoya Sonido Ecos En ese programa Le mandamos un saludo A la gente que está presente En ese programa Jóvenes vamos a dedicarles Una grabación Recientemente En el mes de marzo El próximo O más bien el pasado Veinticinco de marzo Estuvimos trabajando En el Zócalo De la Ciudad de México Queremos dedicarles Una cumbia De que dejamos plasmada Allá en la plancha Del Zócalo En el recinto Más importante De toda la Ciudad de México Hoy me la han pedido La verdad no la íbamos a poner Pero hoy Recibimos nada más y nada menos Tantos Tantas muestras de cariño Del público Que hoy nos acompaña Y nos pedían Esta bonita cumbia Este es un mosaico Que sacamos de la nada Y que actualmente Se ha convertido En todo un éxito La música del maestro Aníbal Velázquez Lo que dejamos plasmado En el Zócalo De la Ciudad de México Se llama y se titula Que empieza con tambores Vamos y caballeros Vamos a dejar un éxito Que hemos sacado Aquí en la cabina De Sonido Campos 16 años sacando temas Música Búsquete Que búsquete Compre Que te queómprete La música que sacamos La música La música que rompe las reglas Si señor Y dice Discos Campos El Depito Sándala Aníbal Velázquez Mosaico Negro Es el nene De la Santísima Sochizanza Esta noche Para que le agrave La pasión del barrio Si señor Los tres caballos De Teca Suelta la barba Dicen Trasérmate Y Cusguero Kai Para Carlita Mayra Delincuencia 190 Pelones 186 Y mi carnal El Cañas Esa noche Para el oso Rumero Y la copeta De Cilindrina Con sabor Hasta para mi canal Bellín Esa noche La mafia De la música De la música De la música Grabada Oye Una vez Hasta la banda Unidad Platilco Es el camarón Una vez O no se acompaña Dicen Chico López Una épica Hay dormido En la play Venga ese sabor Suena Mese bajo La gozadera Y producciones Lalo Ajá Mikey Quintana Para mi canal Sonido Grillo Y la gente De Catefe De Morelos ¡Adiós! Ahí está La chica 63 Ahí está David Enseños De Cuba Cristo Verde Santa Julia ¡Oye! ¿Cómo Dicen? Haz a mi canal Producciones Sentirantes Para Yasmin Perea Para Michellana Y Zazulitos Vero Ixelita Ese Barbas Toda la banda De La Casita Todo el barrio De Santiago ¡Ajá! 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 ¡Súben el globo! ¡Hasta que se rompan las bobo-bo-bocinas! ¡No son mías, no hay pedo! ¡Ay! ¡Ese Juanito y su esposa Carina! ¡Todos los venados de Trasval! ¡Qué recuerdas con los venados! ¡Y yo y Ángel Campos! ¡Para Susy y Sara! ¡Las Micheladas doble S de Tepito! ¡Todos los barrios! ¡Oyen su fiesta! ¡Los reyes del barrio! ¡Cincuenta y un aniversario! ¡Liño y Ángel Campos! ¡Aza para el Ipan! ¡De la Pola! ¡Los sabores del Cosmo y el Beto! ¡Ay! ¡Jarocho! ¡Aza la Lita Mendoza y la banda de San Juan La Raza hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Porque la exigencia! ¡Una vez me quedé! ¡Hace la diferencia! ¡Sonido a la playa! ¡Una vez me quedé! ¡Oye! ¡Una vez me quedé! ¡Ya nos acompaña mi hermano! ¡Sonido a la playa! ¡Con mucho cariño! ¡Para mi hermano Héctor Campos Jr. ¡Sonido la voz! ¡Te amo hermano! ¡Gracias por venir! ¡Aye! ¡No traje los mantos porque se me olvidaron! ¡Ven a apoyar al Campos! ¡Aza Zagón Dragón! ¡Organización Chiquis! ¡Y la organización Clashis! ¡De Toluquita la Bella! ¡Ese paquito de chava! ¡El huicho mix! ¡Oh! ¡Esta noche la sangre de Aragón aguanta! ¡Ay! ¡Ese Kevin y la banda en la inclusión del norte! ¡Adiós! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡Grámale bonito gozadero! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡Sóname ese bajo! ¡Hasta que se rompan las bo-bo-bo-bocinas! ¡Ese Macumba! ¡Todos los gondos de la cuchilla del sabor! ¡San Juanito Dragón! ¡Bien! ¡Ese Macumba! ¡J. Ángel Campos! ¡O nos acompaña mi hermano! ¡Sonido Lavo! ¡Oye! ¡Para Michelle y la niña de la sonrisa bonita! ¡Hasta la colonia Percín! ¡Ese Camalita y su padrino! ¡Para su primo el Chimito! ¡O nos acompaña! ¡Oye! ¡Échale jaroche! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con sabor! ¡Ángelo! ¡Mito Caño! ¡La gente de David y sus coquedos hoy! ¡J. Ángel Campos! ¡Ajá! ¡J. Ángel Campos! ¡Ajá! ¡Venir! ¡J. Ángel Campos! ¡Buen! ¡Buen! ¡Suscríbete al canal! 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 La Rueda, Ángelo, esos bambinos, los del barrio de la Ascensión, para el bombón de Ciudad de la Seca, sabor, oye como dice, el famoso monstruo de la noche, dice, para el socio de la Panamericana, Latin Kings, chica Latin, oye, ese pico y cien rulos, delincuencia ciento noventa, y delincuencia organizada, oye, la, la música y caballeros, buenas noches después, la voz, la voz, Héctor Campos, Junior, dice, esa es la música con la que yo iniciara, Héctor Campos, sonido la voz, vaya, vaya, super reyes, ahí está la madrina, vaya, eh, ahí con mi caldero, ahí lleno de santa, para el oficial salsero, Guatitali Scali presente hoy, cámara Fercho, la banda de la Romero Rubio hoy, la vieja tomata, esa es la familia Carmona, resórmate, para mi gente sonido el grillo hoy, cámara, 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 la voz, la voz, la voz, la voz y caballeros, buenas noches, esto es la voz, la voz, Héctor Héctor el Bambi Soso sonido al lado Y ahora presentamos La película de hoy Al formar de nombre del plan Sabo por el Danone Hasta la rama sillón Todos los gandallas La dinastía Campos Si señor Damas y caballeros buenas noches Esto es Labo Labo Héctor Campos Junior Héctor el Bambino Todo dormido Labo ¡Lizaz! Con sabor Vengo a mi caldero ¡Dices! ¡Ay, yo no le pate! Eso se llama la negra Tomasa ¡Ay, yo no le pate! Ahí está para mi canal Jarocho ¡Para que se abra la rueda! ¡La vieja Tomasa! ¡Para solita es perro y rock! ¡Viene! ¡Eso es la noche de la secundaria! ¡Ole! ¡Todo el equipo de choque! ¡Viva! ¡Para Crisic! ¡La pensil! ¡Es Ibalici! ¡Viva el la... ¡Para Mauricio! ¡Ese pantalón y lavado de la pensil! ¡Todo la... ¡Saludos! ¡Viva! 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 ¡Ajá! 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 ¡Buenas noches, después, la voz! La voz Héctor Campos Junior Héctor el bambino Todo dormido en la voz Ahí está para los tres caballos de Teca Para la Cookies Rocha Oye La Stormani El sonido grillo, el gas El cachito Oye siempre con la dinastía Campos Esto es la voz La voz Héctor Campos Junior Son para Luis Miguel El rey de las papas britos O con harto sabor Acapulco Y sus dulces Ay Que cosas El famoso Inquetaz El equipo de Choque Y su maldito licor Oye Porque todos somos El guayabo Una melodía más Y viene el berraco La salsa Para Miguel Ailín Las hijas del mozo Y baila salsa Y baila salsa Chaval Ya viene la complacencia del cabra Y viene el berraco Para ustedes Dice Yo no lo saco Un exceso Yo no lo saco Yo no lo saco Cue Chaval Oye, ¿qué se va? A Bolívar, ¿qué se va? Tambones Acábala Hasta para toda la banda de Casitas, Constitución Para Juan el Sabio Hasta para toda la banda de Casitas, Constitución Bueno, pues jóvenes, hoy vamos a finalizar nuestro... ¿Qué segmento es este? El tercero, ¿verdad? Jóvenes, vamos a finalizar nuestro tercer segmento musical, porque tenemos bastante música. Hoy queremos complacer, como dijo mi amigo Jorge, los que pagan mandan, esta noche mis ahijados, la organización de los Warriors, pero por supuesto a mi canal El Cabra, que nos ha pedido esa bonita salsa. Esta es una salsa que le vamos a dedicar a aquellas personas que hoy nos acompañan, pero sobre todo a las mujeres traicioneras, embusteras, aquellas mujeres que piensan que nos han hecho güeyes, pero la verdad es que nos damos cuenta que nos hagamos pendejos es diferente. Para la niña Daniela Rolex, de parte del famoso Chris de la Pensil, y esta es una salsa para dedicarse a mi canal El Cabra, que cómo le gusta esa salsa. Ya para finalizar nuestro segmento musical, porque viene la presencia de una cuenta de mi canal El Berraco. Hoy quiero agradecerle principalmente a todos ustedes, principalmente a Dios por el trabajo que nos da por dejarnos un día más de vida, y por supuesto a toda la gente por su comportamiento que hoy nos acompaña. Va dedicado para todas las mujeres que algún día han hecho de las suyas, han traicionado, y piensan que no nos damos cuenta, pero la verdad, yo creo que hacen muy rico el amor, porque ahí nos quedamos. Escucha qué bonita salsa. Eso va dedicado para una chica que se llamaba María, juraba y perjuraba que solo era mía, y cuando me iba de viaje le andaba dando vuelo a la hilacha. ¿Te acuerdas? El perro y cabra, el Dylan, ese Donovan y la familia Estrada, para el sonido impotente. Hoy, hoy, es de Gaby Sosegui, dedícaselo para Joel Zapata, el famoso Tirantes, para Yasmin Perea, su hija. Vamos a bailar. Escucha la salsa. Amanece y me siento tan solo. Dice. Recuerdo, te busco y te llamo. María. Porque decías que solo era mía. Y andabas de cabulilla. El famoso Maggi. Para el perro. El Willis. Puro guardo. Vamos a decir. María. Ajá. Recuerda que me. El socio de la pana. Igualito que cabrón. Pásame la receta. María. Para Sara y Susi. Porque yo. Susi y Sara. La doble S de te pido, señores. No suya y nada más. María. El famosísimo Fellín. La noche. ¿Cómo le gusta esa salsa de Venezuela? María. Para Elías. La quita o más Hugo Bosch. La zona poniente está presente hoy. Vence a mi casa llorar. Es ella desde Cuba, David. Y llorándome dormí. Dice. Esa noche la mafia de la música. El famoso Fellín. Y su pareja. Ese niñote. Ay. La producción es FM. Dice. Dice. Saúl para. Para Paus Serrano y los matanceros de. El campamento 2 de octubre. Es el Rodri. El Marco. Marco Nietzsche y los metacos. Hermito Zaragoza. Y decías que solo eras mía. Dedícaselo para la chica Tupsi Pop. Y para Erika Rojo Mamachanga. Para Jessy Vargas. La chica Rolex. Esa noche. El bombón. Ciudad de Seca. Llegó mi doble. Esa noche. Los retos y las detas. Como dice la salsa. Escúchala. Amanece y me siento. Para la voz de huevos. Un saludo para. Elías. Flaquito Mau. Hugo Boss. O presente ya. Que no volverás a mí. Para Jessy Vargas y la chica Rolex. Para Cookie Rocha. Ese Tony de la Ramos y ya. Y su hijo. Eita. Y Magali. Para Lalo Navajeri. El sonido grillo y sonido cachito. Y presente. Con el campos. El oso robero y el ratoncito. Ese camalito y el borracho. Todos los guardios. La banda que bufa. Los reyes del barrio San Juan de Aragón. La banda chingona del barrio de la Asunción. Ya llegó el malillo. Me fui a mi casa llorando. Marielito. Ahí son mi carnal. Y ando me dormí. Para Karen La Sabresura ¡Mamacita! ¡Ale a ese piano para mis cosas! ¡El piano del amor! ¡Ese Camalita! ¡Dedíquenselo para Noel! ¡Adriana de Santa Julia! ¡Ese caché de la Colonia Guerrero! ¡Vámonos! ¡Marquia Antillana! ¡De la Simón Bolívar! ¡Ese Pitirigas y Tocha la Banda! ¡El Iketaz! ¡Esperma y Ron! ¡Ese piano para mi canal, el nazi de Santa Cruz! ¡Ya nos acompaña! ¡El famoso Apañado! ¡Ale! ¡Ya viene el Berraco, señores! ¡Los Juniors de los Guarrios! ¡Jocancito! ¡Neno Vegas! ¡Para Emanuel! ¡Ese tocino Fernandito! ¡Carquín! ¡Nocha la Banda presente hoy! ¡La Flor Más Bella! ¡Dizel! ¡Dizel! ¡Esos bambinos y la banda del barrio de la Asunción! ¡O nos acompaña Adel Linson! ¡Cata Mancela! ¡Adaíl López! ¡Los seguidores número dos del campus! ¡Porque Luna sale el Gabacho, el Valléser! ¡Pechapico y Príncipe! ¡Jaro Frío! ¡La gente de Laquito! ¡Juanito Maseca! ¡El barrio de Tadilgo hoy! ¡Para las hijas del Mozo, Miguel y Ailín! ¡Amos de la Noche, Colonia Centro! ¡Dieguito Tresmil! ¡Como le gusta esa salsa, eh! ¡La Chaparrita Luisa! ¡Súper Reyes! ¡Oscarín de Taicubaya! ¡Huesos Diego Negra! ¡El niño! ¡De la Quince! ¡520 Peñón Kids! ¡16 de Julio nos damos al Peñón de los Baños, eh! ¡Para el chatito bonito! ¡Solidio Gasper y solidio el Grillo! ¡Para el amigo Santi, el amigo Lalo! ¡Para Jenny! ¡Para Jordan! ¡Para la gente de Santa Clarita la Bella! ¡Para la María! ¡Ajá! ¡Pasaron años! ¡El famoso Percho! ¡Desde que... ¡La Romero Rubio! ¡Para la María! ¡Bueno, bambino del barrio de la Ascensión! ¡Para la chingona! ¡Para la María! ¡David de Céllas de Cuba! ¡Para la María! ¡Para la María! ¡Acábala! ¡Para la María! ¡Para la Galicia! ¡Para el Chico López! ¡De La Impulsora! ¡Para la María! ¡Para Juan y Erika! ¡Dira María! A este especial para la delincuencia organizada de La Pensil Acábala La niña Daniela Roles Para Cris de La Pensil Para mi canal en Lima De La Pana Todos los sabores hoy La música de la salsa sabrosa para la gente que está con nosotros Hoy en esa velada musical donde nos encontramos muy contentos De que toda la gente siga cotorreando en ese espacio musical Continuamos Damas y caballeros hemos realizado nuestro espacio musical Gracias a los guardios El equipo de Choques Fermi, Ronnie, Getaz Cris de La Pensil, Balice El Mauricio, el Pantera y la banda de La Pensil Gracias a mi carnal El famosísimo Jorge El Berraco Infinitas gracias Jorge En buena onda muchas gracias a ti A todo tu cuerpo técnico por dejarnos trabajar en esta bonita noche Con los guardios un año más Que me toca alternar con mi canal Jorge Hoy se anexó la presencia de sonido Ecos, Fausto Perea Buen trabajo a mi canal Fausto Perea Tenemos una invitación para el próximo ¿Qué dice aquí? Sábado 30 de septiembre La presencia de sonido de la excelencia Sensación Barranco Trópico Latino Festejando el cumpleaños de Caro y Arturo Toda la banda invitada en la colonia Florida, Ciudad Azteca Para la excepción 190 Picus Hill La gente de la colonia Pensil Que está con nosotros Primero de julio nos damos A lo que viene siendo Iztapalapa con mi carnal El famosísimo Edgar Vida Ya nos vemos con Juventud Latina Y por la tarde vamos a estar allá En lo que viene siendo El revento